Las carreras de caballos tienen una larga historia en Hong Kong y son muy populares entre la población local. En el siguiente reportaje veremos si este pasatiempo considerado un parómetro del éxito de la implementación de la política de un país, dos sistemas, continúa teniendo la misma pujanza desde el retorno de Hong Kong a la patria. Dos décadas después de este histórico acontecimiento, las carreras de caballo están en degribe o esta antigua tradición se mantiene viva. Hambriamos. Hong Kong es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Más de 7,3 millones de personas habitan, trabajan y buscan una mejor vida en esta metrópoli internacional. Entre ellas está Wong Kachai, conductor de una furgoneta, quien trabaja jornadas de al menos 10 horas seis días a la semana. Hoy es un día especial para el señor Wong y es que esta noche hay carrera de caballos. Las carreras de caballos son muy divertidas. Los hongkongueses estamos muy estresados, pero nos liberamos de la presión en estos eventos donde podemos entretenernos, gritar y ser felices. La alegría de ganar es invaluable. Velocidad, pasión y suerte. Puede sentirse la adrenalina en el aire que se respira en la pista de carreras capival en el corazón de la isla de Hong Kong. El señor Wong apostó 200 dólares hongkoneses al caballo número 9 y parece que la suerte está de su parte el día de hoy, ya que multiplicado por 5 esa cifra. Unos cuantos cientos de dólares son suficientes para hacerte feliz. Cuando tengo suerte llevo a cenar a mi familia. Apostar a los caballos no será rico. Para mí es como un pequeño bono. Las carreras de caballos, uno de los deportes más populares en esta región administrativa especial, son además un símbolo del estilo de vida hongkones. Pero no solo se trata de un deporte, sino de una experiencia cultural para los turistas. El director ejecutivo del hipódromo de Hong Kong, Winfried Engelbrecht-Breskes, considera que las carreras de caballos son como el latido de la ciudad. ¿Por qué las carreras de caballos son tan populares en Hong Kong? Porque reflejan su estilo de vida, rápido, competitivo y resistente. Antes del retorno de Hong Kong a la patria en 1997, este enclave llevaba el nombre de hipódromo real de Hong Kong. Las carreras de caballos son ilegales en la parte continental de China. Y hace dos décadas muchos temían que esta disciplina deportiva cambiaría tras la implementación de la política de un país, los sistemas. Sin embargo, Engelbrecht destaca que esta industria es más exitosa que nunca. Llegué aquí el 1 de abril de 1998. Hace 20 años las carreras de caballos en Hong Kong tenían una calidad regional, pero ahora figuramos a la cabeza a nivel mundial en este ámbito. Para el señor Wong, quien ha estado apostando a las carreras durante más de 20 años, la emoción de asistir a estos eventos deportivos no ha cambiado en absoluto. E incluso, asegura que continuará disfrutando este pasatiempo por dos décadas más. Sí que tienen en español.